La innovación pedagógica es una de las grandes apuestas de la Universidad del Rosario. Ante la necesidad identificada que tienen los profesionales de interactuar en la vida laboral en espacios de trabajo interdisciplinar, los profesores William Ricardo Rodríguez, de Ingeniería Biomédica, y Adriana Ríos, de Terapia Ocupacional, diseñaron un curso donde los estudiantes aprenden a integrarse y trabajar con compañeros de otras profesiones. El proyecto se llama ITEGI, es el acrónimo de Innovaciones para el Trabajo en Grupo e Interdisciplinar. Es un proyecto centrado básicamente en la innovación pedagógica de cómo enseñar tecnología, pero con un plus importante que es el enfoque interdisciplinar de estos. Es un curso electivo de tres créditos abierto a estudiantes de toda la Escuela de Medicina, es decir, estudiantes de fonodiología, terapia ocupacional, fisioterapia, ingeniería biomédica, psicología. Aquí fue un reto coordinar los enfoques de rehabilitación e ingeniería diferentes. Una de las particularidades del curso es que los estudiantes aprenden sobre tecnologías de asistencia y adquieren una visión más holística de su profesión. Dentro de las tecnologías de asistencia, pues básicamente son todos estos aditamentos, técnicas o tecnologías que le ayudan a las personas a intentar llevar una vida lo más normal posible, sin que nos metamos directamente en el campo de rehabilitación. Por ejemplo, unas gafas o unos anteojos son tecnologías de asistencia. No me van a curar, pero me ayudan en mi quehacer día a día. Este curso rompe los esquemas tradicionales de la educación pasiva, así que mediante técnicas de aprendizaje activo y colaborativo, desarrollan trabajos prácticos. Tratamos de diseñar tecnologías de bajo costo que podamos hacer aquí con recursos propios, es decir, una impresora 3D con la electrónica que conseguimos aquí en el mercado. Respecto al software, nosotros le ponemos al estudiante los dos escenarios de software libre, por ejemplo, para manejar el puntero del ratón con la cabeza, esto se llama un head mouse, o un producto similar que es de pago. Uno de los proyectos que surgió al interior del curso fue la creación de un robot alimentador para aquellas personas que tienen problema de movilidad, y el diseño incluye una cuchara con la cual pueden acercar la comida hasta su boca. Consiste en un dispositivo electromecánico impreso en 3D, una impresora 3D, que con aditamentos de motores y piñones logra manipular una cuchara con dos grados de libertad, es decir, tiene movimiento en dos ejes, dos direcciones. El robot funciona sin un software específico, es abierto, eso es automático, y la mejora del hardware, pues, podemos seguir continuando, pensamos que en seis meses, incluso un año más, tenemos una mejor versión, más estable, con movimientos más finos. Detrás de este curso que rompe esquemas, hay todo un diseño curricular de cómo integrar competencias de ingeniería con las de rehabilitación, y así desde diferentes áreas académicas, se construya una comunidad de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!